Y me dijeron que habían visto que ellos entraban y salían, pero que ni rastros del niño. ¿Pero usted piensa que le ha pasado algo al menor, que le hayan hecho daño? Julio. Estrella, ¿qué tal? Julius, mi brother, ¿cómo vas? Tu mami, ¿qué tal? Dile que voy a ir para hacer un recondicionamiento en el pelo. No entiendo. Quedamos en que yo iba a venir a hacer las reparaciones. Lo siento, Julio. Edgar llegó de sorpresa y con todo el laberinto que tengo en la cabeza, se me olvidó avisarte. Estabas ocupado con tu mamá y con el tío Nelson. Por eso vine a ayudar a Estrella de Pimpoyo. Y también te pasó a ti, ¿no? Normal. Sí, normal. Lo importante era arreglar los problemas que tenía Estrella en la casa. Bueno, le pasé una mano de pintura a los baños, a los cuartos, cambié de sitio en los cuadros para que haya una buena vibra, ahora que ya no esté el viejo verde de Joao aquí. Oye, más bien, ¿por qué no vamos al caladoque más tarde para celebrar esta nueva etapa de la vida? ¿Qué dicen? No entiendo para qué sigues llamando, ya se va el criado. ¿Y qué más quieres que haga? No sé, puedes llamarlo a los hospitales, a la comisaría o... a la morgue. Cállate. Mi hijo no está muerto, ¿entendiste? Él está bien, no está muerto y no voy a llamar a la policía porque me van a quitar la tenencia de Kevin. Ya cálmate. Tú lo que necesitas es un hombre que te quite ese estrés y que no te está... Déjame. La casa. La casa que se inventa detrás del parque. Sí, los chiquillos del barrio la usan ahí para esconderse y Kevin seguramente se fue para allá. Mira. Tranquila, yo voy llamando a los hospitales. No estoy de ánimo, Gary, pero igual gracias. Joao no me quiere dar el divorcio. Con todo lo que te ha hecho, ese divorcio debería salir sin problemas. Mira, mi pollo, tranquila. Te voy a pasar los datos del doctor Estos Piñán. Él es el abogado de la orquesta, resolvió todos los problemas. Te va a ayudar. Pero tienes que cambiar esa cara de pánico. Le vas a dar un susto. Ay, Gary, tú siempre con tus gracias me haces reír. Guapo, chistoso e inteligente. El paquete completo. Bueno, familia, me voy. Yurius, déjalo. No, no, no te preocupes. No, si quieres quédate. Acabas de llegar. Gracias. Bueno, chao, Pimpoyo. Gracias. No, padre. Querida, señor América, ¿cómo están? Bueno, justo me iba. Hasta luego. Saludos, chau. Pase. Hola, mi amor. Edgar me ayudó con algunos arreglitos de la casa. Hola, Julio. Señor América. ¿Y el señor Juli? Él vino a visitarnos, mi amor. ¿Por qué? ¿Va a ser tu novio? ¿Va a ser tu novio? Me acabo de separar de tu papá, chiquita. Lo último que quiero es conseguirme un novio. ¿Ya? Ahora vamos a que te bañes y te cambies, ¿sí? Vamos. ¿Cómo está tan segura de que no va a estar con nadie? Ya pensará en rehacer su vida con un buen hombre, pero ahora no está para eso. Cuando una relación se rompe, forzosamente hay un tiempo para decir adiós. ¿Y cuánto dura decir adiós? Depende de cada persona. No hay reglas. ¿Y está bien que Estrella reciba visitas como Edgar? ¿Eso no confunde a la niña? Julio César, Kiara es una niña grande. Y Edgar es un buen muchacho. Él también quiere ayudar. Estrella ya lo dijo. Lo que ella necesita ahora son sus amigos. Como tú. ¿Me ayudas a preparar un café? Oye, tú no te cansas, ¿no? Tranquilo, amiguis. El jefe se enteró que estaba pasando algo raro con Kevin y quiso venir a ver. ¿No, sí? ¿Y cómo se enteró? Tranquilo, jefe, no pasa nada. Es esta pesada que piensa que todo el mundo tiene que hacer las cosas malas. Quiero ver al niño inmediatamente. Tengo una orden judicial. Traiga al niño en este momento. No está, se ha ido a su entrenamiento de básquet. Bueno, entonces, por favor, deme la dirección exacta. No sé, se fue con su mamá. ¡No está! ¡Kevin no está en la casa de... Pero si el señor me acaba de decir que el niño estaba con usted! ¿Qué está pasando? ¿No sabe dónde está Kevin? No, no fue a mi culpa. Yo... Yo nada tuve que ver, mi hijo se fugó. Y yo ya no sé, ya no sé qué hacer. Perdón. Aló, Wanda. ¿Qué? ¿Kevin ha desaparecido? Nosotros salimos un rato a la calle y luego cuando regresamos mi hijo ya no estaba. Tú tienes la culpa de esto, Clarisa. Tú tenías que cuidarlo. ¿Dónde está mi hijo? Julio César, cálmate. Vas a empeorar las cosas. Clarisa, dime dónde está Kevin, por favor. Él es un buen chico. Nunca te faltó respeto. Siempre te hizo caso. Estaba un poco malcriado. Ya necesitaba su correctivo. ¿Correctivo? ¿Le has pegado? A ver, señores, basta. Por favor, hay un niño desaparecido y un poco de sensatez. Ya la red policial está en aviso. Si la encuentran, nos van a avisar. Así que tranquilos, lo vamos a encontrar. Si algo le pasa a mi hijo, nunca le voy a perdonar esto a los dos. ¿Por qué no te vas a buscarlo de una vez y de paso te pierdes tú también? Tranquilo. ¡Argame, te preso! ¿Y tú por qué te vas con él? Suerte con este hombre. La vas a necesitar. Debería darte las gracias. Si no fuera por ti, no me habría dado cuenta la clase de persona que es. Eso son poquitas lindas.